¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de utilizar 10 grietas en una sola partida. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que hacer una ruta muy, muy, muy asegurada. Entonces, vamos a empezar aquí en Camiones Trask, para los que quieran ver la ubicación, es en esa zona. Y si agarramos las grietas y somos lo suficientemente rápidos, vamos a poder utilizar la misma grieta dos veces. Entonces, es lo que vamos a intentar hacer. Dos, ahí está. Y vámonos por la siguiente grieta, que es la que está aquí. Bien. ¡Ey! Le fallamos a esa. No hay bronca, la tomamos. Ahí está. Esta sería la tercera grieta que tomamos. Bajamos otra vez. A ver si no está a tiempo. Bien. Cuatro grietas llevamos. Y ahora nos vamos a mover hacia este puente verde que se encuentra acá. Hacia ese puente verde. Ahí está. De Camiones Trask, que es aquí. Vamos a venir hacia esta zona. Aquí, donde está en el mapa. Y es que aquí también vamos a encontrar unas grietas. Entonces, vamos a ver si somos lo suficientemente rápidos para utilizarlas. Como ven, necesitamos 10 y llevamos 4. Para hacer este desafío necesitamos únicamente 5 grietas. Ya después de 5 grietas, ya es gananza. Entonces, a ver, venimos por esta. Esta sería la quinta, ¿eh? Entonces, tenemos que ser muy rápidos al momento de utilizarla. O sea, la quinta. Bien. Nos vamos a hacer hacia acá para bajar más rápido. Bien. Y la volvemos a utilizar 6 veces. Ya llevamos. Ahora, la siguiente debe estar acá abajo. Si no me equivoco. Mira, ahí está. Perfecto. Ahí está. Una grieta más. 7. Y 8. La volvemos a tomar. Ahí está. Y nada. Nos faltarían 2 grietas más. Esas 2 grietas las vamos a tomar aquí. En Industrias Stark a esa altura. Aquí, como ven. Aquí deberían de salir más grietas. Entonces, así de rápido. Llevamos 8. Vamos a sumarlos. A ver si encontramos la novena y la décima. A ver. Por aquí deberían de estar las grietas. A ver. Mucho ojo. A ver si las encontramos. Mucho ojo. Y parece ser que no las encontramos. Parece ser que no las encontramos. Parece ser que no van a estar por aquí. Bueno. En caso de que no les hagan como a mí. Las zonas que pueden salir. Son las zonas donde hubo cambios en el mapa. Ejemplo. Ahorita que me tocó acá dentro del mapa. En esta zona de grietas. Entonces, les voy a poner cámara rápida. Y vamos a tomarlo. En caso de que sí te salgan. Deberían de salir de aquí otras dos. Y con eso tendrás el desafío. Y una vez para enseñarles dónde hay más. Voy a ir de esta zona. Para enseñarles nada más. La décima grieta que tengo que tomar. Ahí está amigos. Ya llegamos a esta zona. Y como ven. Aquí hay otra grieta. Donde les había mencionado. En las zonas que hay cambios. Ahí está. Entramos. O sea. Esa es la número. Este. Nueve. Y. Ahí está. La número diez. Perfecto. Bueno. Así ya tendremos las diez entradas a la grieta. En una sola partida. Como ven. Está bastante fácil. Bastante sencillo. Ya saben que si este video les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compártirle con tus amigos. No olviden utilizar el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima. En un siguiente video. Chao. Bye.